Música Termina el año y es momento de hacer balance. El presidente del gobierno comparece hoy para valorar este 2010. 12 meses marcados por la crisis y sobre todo por las medidas adoptadas para hacerle frente y que han desembocado en una profunda brecha entre gobierno y sindicatos y un clima de contestación social. Zapatero también expondrá sus objetivos, sus perspectivas para el año que entra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta comparecencia del presidente del gobierno se producirá después del Consejo de Ministros que arranca en una hora a las 9 y que tiene previsto aprobar la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones mínimas. Y precisamente de pensiones se seguirá hablando y mucho durante la jornada de hoy. El pacto de Toledo daba luz verde en las últimas horas al texto con sus recomendaciones para la reforma de las pensiones. El documento alcanza un amplio consenso pero no se pronuncia sobre elevar la edad de jubilación. Los grupos de izquierda votaron en contra por considerar que las propuestas son demasiado abiertas. Un cheque en blanco para el gobierno. Aprovechen las últimas horas para entrar por la Puerta Santa y abrazar al apóstol. A nadie le importa esperar estos días y por eso se forman colas como estas para entrar a la catedral. Quedan solo dos días para que termine el año. Santo y las colas en Santiago de Compostela consiguen dar la vuelta alrededor del templo. Este xiacoveo ha sido un éxito. 270.000 peregrinos han visitado la capital gallega. La ley sin de de nuevo sobre la mesa pero ambos lados no estarán sentados políticos sino los implicados directamente en el conflicto de las descargas ilegales en la red. El director de la Academia de Cine, Alex de la Iglesia, se reúne hoy con internautas para encontrar puntos en común en la lucha contra la piratería. El encuentro será a puerta cerrada. La suerte está echada. Representantes de la AFE y de la Liga declararon ayer en la audiencia nacional y será eso de la una de la tarde cuando esta día conoce su decisión sobre si habrá o no jornada futbolística este fin de semana. La comisión del Pacto de Toledo que se encarga de analizar y hacer recomendaciones sobre nuestro sistema de pensiones ya ha terminado sus trabajos. El documento con sus propuestas fue aprobado ayer por amplia mayoría aunque sin duda ha evitado pronunciarse sobre temas espinosos como retrasar la edad de jubilación. El gobierno llevará el texto a debate el 25 de enero al Congreso, tan solo tres días antes de la fecha límite marcada para la aprobación de la reforma de las pensiones. En Galicia el número de jubilados y parados ya supera a la población activa. Por ello el tema de las pensiones preocupa especialmente en nuestra comunidad. Ayer se dio un nuevo paso en este sentido. La comisión encargada del seguimiento de la reforma de las pensiones aprobó 20 recomendaciones que enviarán al gobierno. Entre ellas no se incluye la necesidad de elevar la edad de jubilación a los 67 años, el punto más polémico. El Pacto de Toledo no encuentra justificación en el sistema de pensiones para considerar conveniente la modificación de la edad legal. Los grupos de izquierdas han votado en contra del documento porque aseguran no obliga al gobierno a cumplirlo. Va a convertir en papel mojado todas y cada una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Lo que viene es un hachazo al sistema público de pensiones. Desde el gobierno creen tener la manera para encontrar el consenso con sindicatos y grupos políticos. Yo creo que en este sentido puede haber pues varias diríamos años fecha de jubilación que puede permitir lógicamente conservar los 65 años como fecha de jubilación y también los 67. Para jubilarse a los 65 habrá que justificar 36 años trabajados. Esto para cobrar el 100%, algo indispensable teniendo en cuenta que en Galicia están las pensiones más bajas de todo el Estado. Así que comiencen a echar cuentas. Mientras el Pacto de Toledo ultimaba su informe, los sindicatos protestaban en la calle contra una decisión que consideran que el gobierno tiene más que tomada el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. En Canarias, y aprovechando la visita del ministro de Trabajo a esa tierra, representantes de comisiones obreras se armaron con un taca-taca y dosis de humor para mostrar su rechazo a la reforma de las pensiones planteada por el gobierno. Y es que aunque el gobierno tiene aproximadamente un mes para negociar esa reforma con los sindicatos, las posiciones parecen irreconciliables en cuanto al retraso de la edad de jubilación. Comisiones obreras y UGT han vuelto a pedir al Ejecutivo que reflexione sobre esa propuesta y que rectifique. El hecho de que en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo se haya roto el consenso y que no haya acuerdo en lo que pretende el gobierno en relación con la elevación de la edad de jubilación a 67 años, debería traer como consecuencia que el gobierno corrigiera este error que pretende imponer. Si no existen avances, ya hemos anunciado nuestra disposición a confrontar las políticas del gobierno recurriendo a todos los mecanismos que el movimiento sindical tiene a su alcance y por tanto también si no queda más remedio a la huelga general. De pensiones hablará también el Consejo de Ministros de hoy que tiene previsto aprobar la revalorización de las pensiones mínimas en un 1% entre otros asuntos. Después de ese Consejo de Ministros, el presidente del gobierno hará balance como siempre en estas fechas del año que termina, un 2010 marcado por la crisis, las medidas para afrontarla y la contestación social a esas medidas. También el líder del PP, Mariano Rajoy, hará una valoración de este año y fijará sus ejes de actuación para el próximo. Teniendo en cuenta los últimos sondeos, el balance de los populares a la cabeza en intención de voto será previsiblemente positivo. La ley sin de que incluía el cierre de páginas web de descarga de archivos ilegales fue rechazada la semana pasada en el Congreso de los Diputados por los partidos de la oposición, pero continúa siendo noticia. Esta mañana se reunirán las dos partes implicadas en la polémica. Los internautas que creen que no se debe rechazar la descarga de archivos en favor de la libertad de expresión y representantes de la industria del cine liderados por el director de la Academia, Alex de la Iglesia. La sede de la Academia de Cine acogerá esta cita después de que en los últimos días se haya producido un acalorado debate, especialmente en Internet, sobre quién tiene la razón. Propuestas, consejos y reproches que hoy intentarán poner en común para poder avanzar. Y seguimos a vueltas con la subida de la luz, un asunto que promete colear durante mucho tiempo y más aún será si los políticos continúan regalándonos declaraciones polémicas. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha querido minimizar el impacto económico de lo que sube la factura, asegurando que por persona equivale a poco más que un café al mes. La subida del 10% de las tarifas eléctricas no resuelve el déficit tarifario en España. Está respondiendo a otro tipo de razones mucho más próximas y que son las que han impactado en lo que es la configuración del precio de mercado a través de subasta, como es la subida del precio del petróleo. Estamos hablando de una subida en torno a 3 euros y pico al mes por hogar. Cada hogar tiene en promedio más de dos personas. Luego estamos hablando de un euro y medio o no llega a un euro con siete por persona y por mes, que es poco más el precio de un café. Las asociaciones de consumidores se preguntan qué tipo de cafés toma Miguel Sebastián, porque según Facua, Consumidores en Acción, por ejemplo, el incremento de las facturas era más del doble del estimado por el Ejecutivo. Consideran que el Gobierno ha hecho los cálculos a partir de casas vacías y de un usuario medio que no comparten. Mientras que la cifra del Ejecutivo habla de un incremento de 3 euros y algo al mes por casa, las de Facua prevén unos 6 euros con 70 céntimos. Si para los particulares la subida de la luz es una losa en la economía, para los autónomos y especialmente para pymes con actividad industrial es una condena para el próximo año. 1,70 para el consumidor particular. Pero, ¿cómo afrontar la subida de la luz si su factura supera los 1.000 euros? No hablamos de grandes empresas. Antonio, propietario de una explotación ganadera, ve la subida de la luz como un obstáculo más para sortear la crisis. Mensualmente tenemos unos 1.300 euros. Bueno, esto va a ir subiendo sobre, facendo las contas, sobre 1.500 euros su año, ¿no? Bueno, visto así solo, pero claro, esto va a ir sumado a otros custos que están subiendo, como el gasoil y sobre todo los cereales, ¿no? La hostelería es otro sector que verá muy incrementados sus costes. Chelo paga 6.000 euros de media mensual. La subida de luz le supone unos 7.200 euros más al año. Una vez que suban a corriente van a subir todo, vaya a subir el gas, yo pienso que vaya a subir todo algo, ¿sabes? E todo eso es malo para el consumo. Repercutir el coste sobre el consumidor es impensable. No puede subir los precios, que hay crisis que hay, yo pienso que no se pueden subir los precios. Sería último, ¿qué podríamos hacer? Costes inasumibles en épocas de vacas flacas. Ante este panorama solo se puede hacer una cosa. Ir aguantando, apagando. El gas será otra de las subidas del mes de enero. La bombona pasará a costar 13,19 euros, es decir, un 3% más que el precio actual. El incremento afectará a 8 millones de hogares que ya sufrieron varias alzas a lo largo del 2010. Desde enero de este año, el gas butano ha repuntado un 18%, a lo que hay que sumar la subida del gas. La Fiscalía de Madrid ha denunciado por sedición a los controladores aéreos que los días 3 y 4 de diciembre no acudieron, se ausentaron de sus puestos de trabajo, provocando un caos que obligó a cerrar el espacio aéreo español, afectando a miles de viajeros. La acción de la Fiscalía afecta a todo el colectivo que se enfrentaría a la inhabilitación para el empleo público y a penas de cárcel de entre 4 y 8 años, que es lo que contempla el Código Penal para un delito de sedición. Sin embargo, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pompido, ya explicó en días pasados que se aplicará una graduación de responsabilidades entre los que promovieron la huelga y los controladores que simplemente se limitaron a secundarla. Preocupación general en el sector de la pesca de arrastre. Los pescadores temen que con la reducción impuesta por la Unión Europea de la cuota pesquera de lirio en un 93%, esto suponga la ruina total del sector. El portavoz del sector de arrastre, Coruñés, ha asegurado además que la directiva europea supondrá un fuerte impacto para el ecosistema. A su juicio, obligará a los marineros a explotar los caladeros de otras especies como la merluza, el rape o el jurelo. En un mes o en dos meses esté agotada a cuota de lirio, que los barcos que se dedican a lirio tengan que dedicarse a otras pesquerías, en este caso tengan que dedicarse a pesquería de Usurelo, a pesquería de la Xarda, a pesquería de la Merluza. Es muy posible que en un plazo de tres o cuatro meses teníamos prácticamente agotadas todas las cuotas fundamentales para esta flota y, por lo tanto, teníamos que solicitar la Administración Española o peche del Caladero Nacional Cantábrico Noroeste. Abel Osada ya es el nuevo portavoz parlamentario del PSD. Los socialistas han ratificado la candidatura del diputado Vigués en sustitución de Xaquín Fernández Leiciaga. Leiciaga fue apartado de la primera línea política por la dirección del partido en Galicia y no será el único. El año 2011 llegará cargado de cambios en el seno del partido. Cambio de era en el PSD. Leiciaga deja paso a Abel Osada como portavoz del grupo parlamentario, tal y como trazó Pachi Vázquez. Este es alto punto, un certo alivio personal, una satisfacción también, porque en todo este tiempo ninguén cuestionó mi trabajo. En este sentido, puedo decir que el trabajo hecho fue un trabajo aceptable. Aceptable, pero no siempre acorde con la dirección del partido en Galicia. Por primera vez, Xaquín Fernández Leiciaga reconoce públicamente y ante las cámaras de V Televisión sus diferencias con la forma de hacer política de Pachi Vázquez. La preocupación política también por cómo esta situación está trasladando a sociedad que estamos más preocupados por los problemas internos que no por los problemas de las ciudades. No descarta formar parte de las listas a la Alcaldía de Santiago y abandonar su escaño en el Parlamento. Para eso habrá que esperar a enero. El cambio de año traerá una reestructuración del grupo socialista bajo el lema Un Hombre, Un Cargo. Habrá más cambios, según explicó el nuevo portavoz en su primera comparecencia ante los medios. Lo duro a dirección del partido, a coordinación del partido, efectivamente queda un poco supeditado a quiénes son las personas que se puedan marchar y por lo tanto quiénes son las personas que entren y a partir de ese momento distribuiremos responsabilidades tanto de dirección como de responsabilidades sectoriais. El cambio de portavoz en el PSDG dará paso a una oposición más agresiva en el hemiciclo. Ahora más que nunca el gobierno de la Junta será un objetivo a batir con Feijó en el punto de mira. Cueste lo que cueste. Lugo tendrá un plan de transporte metropolitano en su área urbana que podría estar operativo en el primer trimestre del 2011. Se ha firmado el convenio con el Ayuntamiento y siete localidades limitrofes para poner en marcha la cuarta área metropolitana de Galicia al igual que ya se hiciera con la Coruña, Santiago y Ferrol. Se invertirá un millor y medio de euros en este plan. El objetivo es que los usuarios que habitualmente utilizan el transporte público no tengan que pagar cada vez que cambian de autobús y les salga más barato, menos de un euro el viaje. 900.000 galegos teñen un transporte urbano e interurbano más áxil, más barato, menos custoso e más efectivo. Concretamente, a Xunta de Galicia compromete, a pesar da situación de estreiteza orzamentaria, 58 millóns de euros entre este ano, o ano 15, para completar o mapa do abaratamento do transporte público na comunidade autónoma. Se nos acaba el tiempo para cruzar la Puerta Santa y nos empiezan a entrar las prisas. Ni el frío ni la lluvia han echado atrás a los cientos de visitantes rezagados que ayer hacían cola para abrazar al apóstol. Y es que, hasta dentro de 11 años, no volveremos a ver un año santo. Los santiagueses se han acostumbrado a lo largo de este año santo a tropezarse con colas kilométricas para abrazar al santo. Pero como la que hemos visto esta mañana, pocas. Hasta aquí llega la cola. Para que se hagan una idea, estamos a casi dos manzanas de la Plaza de la Quintana. Eso sí, dicen que les merece la pena hasta el 2021 no volver a ser año santo. Si no mereciera la pena, no estaba aquí. Tenemos para un ratito, pero vale la pena. Sí, merece la pena, claro. Esto no es nada. No hay que ir para el otro mundo sin ver esto, que ya queda poco. Yo presa no lo tengo, pero bueno. Lo que cambia es el perfil de los peregrinos. Muchos de los que hoy hacían cola eran gallegos. En concreto, gallegos arrepentidos de haberlo dejado para última hora. Unos días por otros, hasta ahora quedó. Y ahora había que hacerlo ya. Lo dejamos para último día y al final, al final toca esperar. Creyendo que íbamos a estar menos tiempo, pero... ¿Y cuánto tiempo pueden estar esperando? No es llegar y besar el santo, la cola puede llevarnos en torno a una hora. Aunque cuanto más nos acercamos, menos paciencia nos queda. ¿Qué vas a hacer? ¿El tiempo es así? Hay que echarle paciencia. Sí, sí, mucha paciencia. Ya oímos frases. Yo la fe no me da para estar esperando tanto. Y es que dicen que la fe mueve montañas, pero si la prisa aprieta, parece que todavía más. El presidente de Bolivia ha decretado un aumento del 20% de los salarios para compensar el gasolinazo, es decir, la subida del precio de los combustibles. Los bolivianos tendrán que pagar hasta un 82% más por los carburantes, así que los transportistas aumentaron unilateralmente en un 100% las tarifas de los autobuses y el transporte público ha hecho una huelga. Debido al caos generado por esta medida, además de la subida del salario mínimo, el presidente Evo Morales ha mandado al ejército a la calle para ayudar al transporte de personas y también para repartir alimentos. El presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, aprobó anoche las cuentas del club con numerosas irregularidades. Lo hizo en una junta a la que solo acudieron 42 socios y gracias al voto delegado. El máximo mandatario blanqueazul fue acusado de ocultar pérdidas por casi 6 millones de euros y de haber creado un agujero de 83 millones. Otra vez más, Lendoiro se negó a responder a la mayoría de las cuestiones relacionadas con la auditoría. En lo puramente deportivo, el equipo se entrenaba ayer en doble sesión con las bajas vespertinas de Laurel, Antonio Tomás, Urreta y La SAD, todos ellos duda para el partido ante el Athletic. Bajas seguras para ese encuentro son guardado Ricky y Mitchell, siempre en caso de que finalmente se dispute la jornada. De este fin de semana. Y es que ese partido y el resto de la 17ª jornada de Liga penden de un hilo. Representantes de la AFE y de la Liga Profesional acudieron ayer a la Audiencia Nacional para prestar declaración. Ninguno cedió en sus posturas, por lo que será la justicia finalmente quien decida. A eso de la 1 de la tarde, la Audiencia Nacional dará a conocer su veredicto. El Sindicato de Jugadores asegura que no pide la suspensión de los partidos programados para el domingo, sino el traslado de la competición al día 3 de enero. Por su parte, la Liga Profesional ha solicitado que se desestime la petición del colectivo de futbolistas, alegando que la programación del calendario se conoce ya desde el mes de mayo. No, es un trámite judicial cuando alguien pide una medida cautelar, presenta una caución y nosotros hemos intentado ajustar la caución a la realidad que supone suspender un partido de este calibre. Tenemos datos que suponen que están cerca de los 18 o 20 millones de euros. Bueno, a mí me parece que no tiene nada que ver una profesión bien remunerada con la defensa de los derechos. Pues igual que el Deportivo, el resto de clubes continúan entrenándose por si finalmente hubiese jornada este fin de semana. Ayer volvía al trabajo el Barcelona sin Carles Puyol. El capitán culé se lesionó en el Cataluña-Honduras y está a la de baja durante 10 días. Quien sí participó en la sesión fue el holandés Ibrahima Felay. Lo hizo por primera vez tras su reciente fichaje. El ex del PSV ya está a las órdenes de Pep Guardiola. Se le vio un tanto descolocado al nuevo jugador blaugrana. No así a sus nuevos compañeros que celebraron la vuelta al trabajo con humor. Vean si no la llave de judo de Dani Alves a un boyan que recuperó su olfato goleador con dos tantos a la selección hondureña. Y las imágenes que van a ver a continuación nos llenan de satisfacción y más aún a su protagonista. Es Sergio Sánchez que ayer se entrenaba con el Sevilla después de haber recibido la alta médica. Tras un año parado por un problema muy similar a los que acabaron con la vida de Dani Jarque y Antonio Puerta, el central sevillista está desde ya mismo a disposición de Gregorio Manzano. Reconoció sentirse más fuerte que nunca y como no, en su primera rueda de prensa se acordó de Jarque. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o casi lo pierde. Y yo lo he experimentado y si antes valoraba o era casi toda mi vida el fútbol, pues ahora te puedo decir que sí lo es. De mis padres, de mi familia, de los amigos, de la gente realmente que en todo momento, desde el primer día que me tocó sufrir este proceso, han estado ahí y la verdad que todos. Y sobre todo también con Dani Jarque, que ojalá hubiese tenido la oportunidad esto también. En menos de una hora a las nueve puntos, regresamos con más noticias aquí en Alicien V Televisión. Gracias. 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 Gracias.